Buenas, yo soy Pamey Art, esto es Relaja Un Poco, y te invito a incomodarte conmigo. Hablemos del rechazo, y esto es algo que creo que a todos nos interpela en mayor o menor medida. Porque muchas veces los miedos que tenemos, o los bloqueos que creemos tener, o la falta de decisión, o la falta de comunicación, viene acompañado por un miedo al rechazo. Si te pones a ver cuántas veces dejaste de decir algo, o de compartir algo, o de hacer algo, por miedo a que el otro te rechace por lo que sos. Cuánto no te permitís ser vos en un vínculo por miedo a que te dejen. Y el tema de hacer esto, que todos lo hacemos en menor o mayor medida, es que no estamos siendo nosotros con el otro. Por lo tanto, los vínculos muy difícilmente puedan ser sanos, o puedan ser expansivos, o puedan por ahí durar lo que podrían durar. Porque cuando yo dejo de ser yo, para que el otro no me rechace, no estoy creando lo que puedo llegar a crear. Estoy limitando lo que puedo crear, estoy limitando mi realidad. Entonces, ¿qué cosas estás evitando o no te estás permitiendo ser, o hacer, o decir, por miedo al rechazo? ¿En qué me estoy bloqueando a mí misma o a mí mismo por miedo a que me rechacen? Y esto no solamente aplica a los vínculos románticos, ¿no? Aplica a todo. Y voy a traer algo que escuché en una clase de barras hace poco y me pareció tan real, tan real. Y decían algo así como, si sentís que el otro te está rechazando, es porque considerás que hay cosas de vos que son rechazables. Eso significa que, en realidad, estoy proyectando el rechazo que siento por mí mismo en el otro. Fíjate que, por ejemplo, cuando, no sé, un vínculo no, o termina, por ejemplo, el otro o se borra, o te deja, o lo que sea. Fíjate cuántas veces repasaste en tu cabeza una lista de razones posibles por las que el otro actuó de esa manera con vos, por las que crees que el otro te está rechazando. Capaz nada que ver. El otro simplemente está eligiendo. Así como vos elegís, podés elegir quedarte o salirte del vínculo, el otro también puede hacerlo. Y eso no significa que te esté rechazando. Simplemente significa que está eligiendo diferente. Cuando decimos que todo es una elección y que podemos elegir constantemente, también aplica con las personas. Y no necesariamente significa que seamos desechables, sino que podemos elegir. Entonces, ¿por qué voy a seguir quedándome con una persona si no la estoy eligiendo? Ahora, ya depende de mí, tomarlo personal, el hecho de que el otro elija no estar conmigo. Porque pueden ser por un montón de razones. Y ponele que te dicen, o te dejo porque sos muy intensa, o te dejo porque tal y tal cosa. Es su punto de vista, es su juicio, no es tu verdad. Entonces, ¿por qué hacer más valioso el juicio o el punto de vista ajeno, la elección ajena, antes que tu propio valor? ¿Por qué darle más valor a eso que a vos mismo? Fíjate cómo cambia. Nadie en realidad te está rechazando. Simplemente no te elige. ¿Y eso significa que valgas menos? ¿Que no valgas? ¿O que no sea suficiente? No. Solamente es su elección. Entonces, ok, ¿qué puedo elegir ahora yo? Si dejamos de tomarnos todo de manera personal y volcamos justamente, como siempre digo, insisto, el foco en uno mismo en lugar del otro, en la elección del otro, o lo que el otro hace, o lo que el otro piensa. Si yo pongo el foco en mí misma, entonces ahí puedo cambiar la perspectiva. O sea, dejar de darle tanta importancia o hacer tan significativa la elección del otro y poner la mía primero, por sobre todo. Entonces, ok, vos no me elegís, no pasa nada. Yo me elijo. Pero, cada vez que sientas que alguien te está rechazando, cada vez que sientas ese rechazo o ese miedo al rechazo que por ahí te impide ser, fíjate, ¿por qué tenés miedo de que te rechacen? ¿Qué crees que es tan rechazable de vos? Porque te puedo asegurar que nadie te rechaza tanto como vos mismo. Y todos esos juicios que crees que el otro tiene sobre vos o que va a tener sobre vos, son juicios que nacen de vos primero. Nadie te enjuicia tanto como vos mismo te enjuicias. Si llegaste hasta acá, gracias por acompañarme, por escuchar. Mi objetivo es que seamos cada vez más cuestionando conceptos y todo lo que queremos saber para que cada quien encuentre su propia verdad. Podés encontrar más contenido en mi Instagram, relaja un poco. Y si te gustó este episodio, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con personas que sepas que les puede interesar o que necesiten escucharlo. Gracias.